Los acuerdos han sido en momentos en que algunos se empeñan en generar crispación en nuestro país, en generar desentendimiento y enfrentamiento en nuestro país, en un momento en que el país funciona como un cañón, que nuestra economía funciona como un cañón, y que sin embargo se empeñan en mantener la tensión contra el gobierno porque no ganaron las últimas elecciones. Y hay como una especie de lema en el partido de la derecha española, si no ganamos nosotros, bronca, si no ganamos nosotros, crispación, si no ganamos nosotros, enfrentamiento en todo, en todo. Pero eso a los ciudadanos, también a eso los ciudadanos, tienen la posibilidad el día 27 de contestar, desde la responsabilidad que tenéis, desde la serenidad que tenéis, a ese discurso que vemos en todos los telediarios, ese discurso del fin del mundo, ese discurso contra el gobierno de una manera visceral, ese discurso de utilizar el terrorismo. Por cierto, en el último mandato de Aznar, más de 300 muertos en atentados. Nosotros hemos tenido dos, dramático, dos muertos, esa es la resultante. Y sin embargo nuestra política antiterrorista ha sufrido los embates más injustos y más intolerables que nunca ha tenido ningún momento de la política antiterrorista en nuestro país. Absolutamente injusto. Con ese planteamiento. O gobernamos nosotros o rompemos el juguete. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Y quienes no asumieron su derrota hace tres años, tendrán que asumirla porque van a volver a perder las elecciones el día 27. Las van a volver a perder porque contamos para eso con todo vuestro apoyo. No lo vamos a aceptar.